Este es Silvio de Silvete de Panamatero, fútbol en el mar de Centro de Peñajos, este es Silvio de Silvete de. Hoy, domingo 12 de julio 2020, estamos en la cancha del torneo de Arleses. Hoy, 12 de julio 2020, en medio de la pandemia, la gente que en Silvete se recrea, hace deporte de la manera más convivente. Gracias por ver el video.